Está acabando el tiempo, pero antes de que cualquier cosa, quiero compartirle a usted esta nota tan importante, esta situación que está verdaderamente causando mucha controversia, y quiero comentarla también con Rafa Herrera, porque, pues vamos, es una situación muy fuerte, de la que también habla el presidente López Obrador. Mire, la diputada de Morena y esposa de René Bejarano, Dolores Padierna, reconoce en redes sociales que el juez que vinculó a Rosario Robles a proceso y ordenó su detención es su sobrino, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Es el hijo de su hermana Guadalupe. El presidente López Obrador asegura que la opinión pública está muy muy pendiente, que, bueno, cuando le preguntan sobre esta relación familiar que tiene con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que tiene Dolores Padierna con ellos, pues con él, con también su esposo René Bejarano, el hombre de las ligas, no se nos puede olvidar, eso para nada, él simplemente asegura que no tiene algo que ver con él como presidente, pues pertenece al Poder Judicial, no al Ejecutivo, pero después continúan con esta pregunta. Muchos compañeros, Rafa, le hacen esta pregunta al presidente López Obrador e insisten en esto. Vamos a poner la pregunta con la respuesta, es muy muy corta, y lo platicamos de volada porque se nos están quemando los frijoles, pero es un tema que verdaderamente está sacando chispas. En las informaciones publicamos el pasado martes, Alberto Montoya en su columna, lo de la relación familiar del juez y Dolores Padierna. Nada más una precisión, usted se pronunciaría por que se excuse el juez sin entrar más allá al tema y a la confianza, nada más que se excusara para evitar lo del posible conflicto de intereses. Gracias, señor presidente. Mejor no me meto en eso. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿me meto? No, eso no, de veras, tenemos que ir consolidando este sistema de impartición de justicia a partir de la autonomía. Es que es muy importante que ya no se meta el presidente. Puedo opinar de otras cosas, sólo que sea una cuestión muy grave, muy grave, muy grave. Por ejemplo, esto de los abusos en cuanto a amparos o cuando se trata de amparos a personas que han cometido delitos, bueno, de sangre. Entonces, a lo mejor, y hasta eso, ni debería yo de meterme tanto, pero cuidar el que haya autonomía, que haya independencia real, equilibrio e independencia de poderes, que es importante. ¿Pero entonces en el caso de Nobles un tema más que la justicia no es un tema de venganza? Yo no creo que sea un asunto de venganza y yo repruebo eso. No debe de haber venganza, no se debe de utilizar la ley ni las instituciones con ese propósito. Nunca más fabricar delitos. No se me va a olvidar de cómo se dedicaban a fabricar delitos. Había ministerios públicos, metían el papel en la máquina y a darle. Así es. Hace el comparativo real ahí de lo que pasaba antes, Rafa, en otros sexenios. Evidentemente sí se fabricaban delitos, eso no lo podemos negar. Y ahora se habla de una independencia absoluta de los tres poderes del poder ejecutivo que representa precisamente López Obrador, del poder legislativo y del poder judicial. Ese que tiene una tajante corrupción, ese que se enfrenta a serios problemas. Y mira, en este caso, en el caso del juez Jesús, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en efecto, pues es sobrino de Dolores Padierna, es sobrino de René Bejarano, es, pues tiene esa, vamos, ese vínculo familiar con ellos. Sin embargo, hay dos vertientes. La primera es que está haciendo buenas determinaciones y, en mi parecer, determinaciones justas respecto a este caso. Lo malo, en todo caso, y le voy a decir por qué, bueno, estos dos indicios son muy claros. Los dos indicios que tiene son muy claros. En primer lugar, lo hace para evitar que se fuge Rosario Robles, como ya lo hicieron los Oya Austin, como ya lo hizo el gober precioso Mario Marín, como lo hizo en su momento César Duarte o Javier Duarte con su esposa, que su esposa también sigue fugada. Vamos, esta cantidad impresionante de exfuncionarios que consiguieron separarse de la ley, estar al margen de la ley. Y en segundo lugar, y eso está en el derecho mexicano, pues se habla del delito continuado en estos desvíos que ocurrieron en Cedesol, que ocurrieron en Sedatu. Se habla de una situación difícil para mantener a una persona en un proceso en libertad. Hay indicios suficientes para que esté en la prisión preventiva, Rosario Robles. No es una injusticia. Me parece que esto de venganza política, ¿cómo va a ser venganza política? Se está buscando justicia para los mexicanos. Sí, además hay que decirlo, Toñito. La realmente... Tuve una omisión, no dijo nada, tuvo una denuncia por parte de ella siendo esa titular. Entonces, al final de cuentas, ahí está el delito. Se le está investigando y qué bueno. Sobre el tema del familiar de esta Dolores Padierna, pues ese es el problema, Toño. Desgraciadamente, el Poder Judicial hay mucha corrupción, hay mucho nepotismo, y muchos de estos jueces, lo repito, son cuotas partidistas. Y aquí yo estoy de acuerdo con Vicente. Si realmente viéramos un Poder Judicial verdaderamente autónomo, con una gran responsabilidad, la persona mejor se haría a un lado. Sin embargo, también hay tiempo más oficiente en el sentido de que a quién vas a dejar si son priistas, si son panistas, si son perreístas. Entonces, desgraciadamente, en ese sentido, este Poder Judicial hasta la médula está corrupto y hasta la médula está lleno de nepotismo, que desgraciadamente por eso, tanto los míos, que aquí lo veo de una manera muy hipócrita, porque hay que decir, cuando le combina a los medios, porque hay alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, le cuestiona, y cuando van en contra de los corruptos, en contra de los machuchones, no dicen absolutamente nada. O sea, solamente cuando les conviven, realmente viene el cuestionamiento. Y esa es la realidad. Entonces, con el tiempo, espera, yo creo que el presidente y esa sufición es que haya verdaderamente autonomía en los tres niveles de gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y el Poder Judicial. Exactamente, completamente de acuerdo con esto. Es necesario que esta, vamos, este ejemplo de independencia que existe entre los poderes, pues se pueda aplicar a todos los niveles y que a partir de ahí podamos tener buenas instituciones en México. Instituciones confiables, instituciones en las que podemos decir, bueno, no pasa nada, vamos a confiar en nuestros jueces. Ahora no podemos decir eso, de ninguna forma, pero veremos en el futuro. ¡Raf!